Tres meses pasaron desde la denuncia presentada en la Fiscalía de la SUAE contra un psicólogo, por presuntamente haber abusado sexualmente a estudiantes de la Unidad Educativa Pasos en Cuenca. La denuncia fue inmediatamente cuando conocimos la alerta, esto es, los primeros días de diciembre del año anterior. Y luego los padres de familia han continuado impulsando este proceso. De lo que se sabe son 13 denuncias, aunque la semana pasada, según Caupolicán Ochoa, serían más las supuestas víctimas. Yo por lo menos llevo el caso de nueve denunciantes, ellos individualmente narran los mismos hechos que coinciden en los temas fundamentales e identifican a un solo sospechoso, identifican a un ciudadano a quien le conocen como James. Y todos además coinciden de manera absolutamente clara, concreta, unívoca, en señalar como el autor de estos juegos maliciosos de contenido sexual. Un sujeto que al poco tiempo de la denuncia e inicio de las investigaciones fue separado del establecimiento educativo. Y la unidad educativa ha dado todas las facilidades y ha cumplido con todos los requerimientos que ha solicitado fiscalía, entre ellas documentación, incluso videos de cámaras que se mantiene dentro de la institución, así como ha dado las facilidades a los docentes que han sido llamados para que rindan una versión. Lo que más llamó la atención como parte de las declaraciones a la prensa fue la palabra videos, de los que quizás se pueda extraer alguna información o indicio que permita esclarecer el tema. Este proceso se encuentra en una etapa de investigación en fiscalía. La institución ha hecho un seguimiento para determinar si es que hay vulneración en otros casos y no hemos encontrado ningún indicio que nos demuestre que otros niños pudieran estar afectados sobre este posible tema de orden penal.